Shalom. Nos cansamos a mitad de camino y no somos capaces de terminar el proyecto. Empezamos bien, pero luego desfallecemos y nuestro gran sueño queda reducido a una triste sombra de lo que podría ser. Nos quedamos cortos. Lo mismo en nuestro servicio al Creador. Empezamos con ímpetu y nos cansamos rápidamente dejando el trabajo medio hecho. Y esto no está bien. Tenemos la obligación de terminar bien lo que hemos comenzado. Una obligación que también es una verdadera necesidad de nuestras almas. El servicio divino exige la mayor perseverancia y perfección porque nuestra alma quiere ser cuanto más perfecta y permanecer en este estado. Es el motivo por el que se examinaban atentamente los animales que deberían ser ofrecidos sobre el altar para evitar que tuvieran el menor defecto. Y del mismo modo deberíamos examinar aquellas actividades que queremos dedicar al servicio divino, como las oraciones o las buenas acciones. En realidad cualquier actividad nuestra puede servir o debe servir como ofrenda al Creador. Le dedicamos nuestro esfuerzo, nuestra buena voluntad. Le dedicamos también la mayor atención para que la actividad no sea defectuosa, para que no quede inacabada. Muchas veces no nos toca acabarla porque supera nuestras pobres posibilidades. Pero lo que está en nuestras manos lo haremos lo mejor posible, sin pereza, sin negligencia, por nuestra parte, para que nuestra ofrenda sea perfecta y del agrado del Creador. Y no menos importante, que sea hecha con alegría y buena voluntad. Shalom, shalom.